Si usted quiere conocer más sobre el patrimonio arquitectónico y arte público de la ciudad universitaria Rodrigo Facio, pronto podrá hacerlo a través de Un Paseo por el Campus, aplicación que lanzará el Museo Más UCR. La idea es que esto funcione como una app que la persona puede acceder por medio de su teléfono celular y entonces puede hacer un recorrido por el campus, por el campus central, y identificar elementos del espacio público y la app le brinda información histórica o datos interesantes sobre estos objetos. Abarca desde esculturas, por ejemplo, o murales, pero también incluye edificios históricos que se sitúan dentro del campus. Un Paseo por el Campus es una iniciativa del museo para acercar a las personas al pasado e historia de la Universidad de Costa Rica. Pero además, actualmente se han construido bases de datos en conjunto con el CIPDI para dar a conocer las colecciones que custodia el museo. La persona que quiere navegar nuestras bases de datos o las bases de datos de estas colecciones de la Universidad de Costa Rica puede entrar al sitio web del museo o al sitio web del sistema de bibliotecas. Una vez ahí, entra a colecciones y se van a encontrar ocho colecciones. Mobiliario antiguo, equipo en desuso de la Universidad de Costa Rica u objetos que pertenecieron a Rodrigo Facio, son parte de las colecciones que usted puede encontrar de manera digital. También tenemos bajo nuestra custodia la colección de caricaturas de Hugo Díaz que la universidad adquirió en el transcurso del 2014 al 2015 y hemos estado trabajando en la digitalización de todas las caricaturas y en la construcción de la base de datos. Estamos hablando de que es una colección muy rica, está integrada por casi 5.000 ítems.